Después de donar para la tienda piden donar para otra cosa, o sean cabrones, macho, estúpido, bueno, no, pero después de lo del puente no pienso donar otra vez, o sea, me tocan las narices, pero vosotros no os morís, os estáis siempre ocupando esta zona porque no os veo ninguna otra puñetera zona. Ya, muérete, ahí, menos me ha cargado el puente, de hecho me podéis tener transportado directo, pero bueno, mola más ir a Nepona, ¿qué pasa? Un momento, eh, vale. Bueno, me están disparando, pero, ajá, aquí tiene que haber algo, además de una caída buena. Ups. Voy a matar un momento al tío ese de ahí arriba, por pesado. Deja de dispararle a Nepona que no te ha hecho nada. Cojones. Tan sinos que sois. Ibai me da, después de morir. Eso es un bicho, ¿verdad? Eso de ahí arriba es un bicho. A ver, el cerdo se ha quedado atascado como un idiota, así que vamos a dejarle, que no pasa nada. Vamos a coger el bicho. Link es un emper... Y no, un insecto palo, me encantan los insectos palo. Bueno, a ver, ¿puedo llegar con el gancho hasta ahí, por ejemplo? Nah. Tiene que haber alguna forma, es que he visto ahí la puerta y digo, ¿tiene que haber alguna forma de llegar para allá? ¿Tú qué haces vivo? ¿Y qué hace el cerdo ahí? A ver, estás atascado tú solo contra la pared, ¿verdad? Tipo, listo. Madre mía. Qué contento me tenéis. Estáis todos muertos, guay. Vale, todos no. Una para ti y otra para ti. Ahí está. Ya está, todos muertos. No pongáis spoilers, eh, no pongáis spoilers. Si estáis diciendo algo de spoilers, no pongáis. Ahí no veo forma de llegar todavía, pero a lo mejor en el otro lado del puente puedo escalar de alguna forma. Es que arriba había cosas. O he visto algo. Pero vosotros no necesitas arreglar el cetri por una estatua. Anda. Espera un momento. Aunque ahora que lo pienso puedo usar el arco de monta en Epona. Epona, menudo ángulo de visión más bueno. Oye, le he pegado la flecha en el aire. Quieto. Quieta Epona, quieta. Esa estatua. Es una estatua del búho. No se podrá mover, ¿verdad? Pero bueno, el cetri hay que arreglarlo, así que para ahora no podemos hacer nada. Vamos a hablar con Goroncon de una vez. Y ya está. Paso de vosotros, esta vez sí. Vale, he visto una cueva. Debe ser por ahí. Vamos a bajarnos de Epona. Lag, mierda. Está volviendo el lag. Pero creo que ya se ha ido. Vale. Menos mal. Vámonos. ¿Qué hora va siendo? Son idea... ¡Vaya! Macho, tú. Míralo, macho. Mr. T en versión Goron. Qué cabrón. Si me lo hubieras pedido, hubiera puesto una bomba. Solo que se rompía también. A ver, aquí hay un pueblo oculto. Los ancianos también lo llaman poblado o olvidado. Pequeño goruma, ¿no? Desde hace un rato siento un olor raro en el ambiente. Un olor a monstruos. Desde hace un rato, pero sí. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Todo el acantilado para llegar aquí estaba plagado. Sobre unos monstruos como hienas. Saquen todo lo que encuentran a su paso. Como las alimañas. Serán 30. Más bien unos 20. Ya ves tú. Qué gilipollez. Me he cargado a más. ¿Spoilers? No, no digáis spoilers. Seguramente sean supervivientes de un grupo mayor. Merodeadores que se han asentado en este lugar. Tú deberías bastarte para hacerle frente. Pero te lo advierto. Tendrás que acabar con todos los 20 o 30 para poder salvar a la goropersona que buscas. Antes de entrar ahí te revelaré el secreto para vencerlos. Dales antes de que se percaten de tu presencia. O sea, infiltración sexual. ¿Entendido, goropersona? Vámonos. ¡Dios! ¿Cómo querría hacer eso yo en la vida real? Poder moverme dando vueltas por ahí así. Veamos. Es un pueblo del viejo oeste. Bueno, en realidad los pueblos de aquí son un poco viejo oeste todos. Vamos a infiltrarnos. Ya me han visto. Ah, no. Hay barriles y todo. Oh, ya hay música y todo. El bueno, el feo y el link que pasaba por allí para matarlos a todos. Arco a cholón. Chan, 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 chan. ¿Qué era eso? Son 20, de verdad. Tu, 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 ru, tu, tu, tu. Oh, oh, oh. Vamos. FPS. Tu, 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 tu. Te he visto. Vamos con el... Uy, se ha caído. Hazlo película del oeste. Qué cabrón. No. Me ha visto. Estás loco. Eh, eh, eh. No. Quieto. Estamos en un sitio malo. Escóndete, link. Al barril, al barril. No le he dado. Mierda. Me está dando todas. Vale, pero le he dado al barril. Metaplum. Bah, me podría haber puesto la mirilla del arco, ¿no? Para apuntar mejor. Pero bueno, no se me está dando mal del todo. ¿Hay límite de tiempo? Mierda. Ahí está. Ahí está. Los barriles. Ah, no. Está dando lag al chat. O sea, al streaming eso no mola. Pero bueno. No puedo hacer nada, oigan. Lo siento. ¿Dónde están los otros? No los veo. Quedan nueve. Vale, vale. Uno estaba claro. Que tenía que estar ahí arriba. Toma el explosivo. No. ¡Ah! No vale. No, no apuntes. No apuntes porque sí, macho. También manda cojones. Es que cuando le doy al Z, macho, para apuntar... Le he vuelto a dar a la flecha. Me apunta al objetivo más cercano a veces. Y eso jode. Hola. Eh, quieto, que hay gente dentro. Cómo abro esto? Ay, ¿no puedo entrar aquí? Me faltan cuatro, pero no los encuentro. Voy a seguir para adelante. Largo de aquí, salvajes, que no hay nada para vosotros. Y no sé nada de la chica, vaya. No habría hasta que haya desaparecido hasta el último de vosotros. Venga, a ver, hombre, de toco. De verdad, qué huevo, hostia, la gente. Faltan cuatro, pero no han aparecido aquí fuera. ¿O no los he visto yo? ¿Dónde estáis? La música mola un puñado, eso sí. ¿Algún pasillo, algún edificio tengo que entrar? Vale, eso, eso. ¿Quién falta? Ay, me faltan tres, macho. ¿Uno veinte? ¿Cómo que uno veinte? ¿Qué hay límite de tiempo? ¿Diez? ¿Eh? ¿Dónde están los que faltan? Aquí hay uno. Hola. Y ahí hay otro. Me falta un, dos. Uno me faltará. No, dos. No, sí, sí que es uno. Ay, puedo entrar por aquí. Perfecto. Eh, me están disparando. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te veo? Hijo de puta, mira dónde se ha metido. En la pata. Muy buena. Ja. No, 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 ya, ya, ya está, ya está resuelto. Y, 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 además, se abre directamente. Es un chiquillo Mozart. No, no es un chiquillo. Es un viejo. No, no se escuchan las risas de esas bestias. No, no les he dado motivos para reírse, precisamente. Es posible que vos seáis tonto y pueda aprovecharme de alguna forma para que me hagan los recaos. Sois el salvador. Perdonadme por no haberos abierto la puerta. Me llamo, supongamos que eso es una I mayúscula, impaz. Soy la un... ¿Es una mujer? Soy la única habitante de este pueblo. Llevo el nombre de una de las fundadoras de este lugar. En este pueblo viví hace tiempo un clan que servía a la familia real. Todo el mundo servía a la familia real, de alguna forma. Pero esto ya no es lo que era. Ahora esta tierra está infestada de monstruos y es muy peligrosa. Disculpad, habéis dicho que os llamabais Link, ¿verdad? No he dicho nada. Lo sabía. Mira, entonces vos salvestis a aquella hermosa muchacha. Sois un joven muy valiente. Cuando ella estaba aquí siempre me animaba diciendo que vos vendríais en mi auxilio. La pobre se quedó muy preocupada cuando le dije que yo no me iba del pueblo. Por mandato real he de permanecer aquí hasta que llegue a esta persona. Entonces Impa estaba en ese pueblo ya. Bueno, no sé. No importa el peligro que corra. Es mi obligación. Me estoy yendo por las ramas. Cosa de la edad. Pero quiero pediros un favor. ¿Podrías devolverle esto a esa chica? Es algo muy importante para ella. Siempre lo llevaba encima y sin embargo se lo prestó a esta vieja oa para que le protegiera. Collar de Illia. Collar de Illia. Que es un silbato. Es una pista fundamental para que le recobre la memoria. Asignalo a B, tal, tal, tal. Sí, sí, sí. Es un silbato. Todo esto es como para llamar a... Para llamar a la... A Epona. Creo que si he seguido sana y salva ha sido gracias a ese amuleto. Así que ahora vas a morir. Podrías entregar solo a aquella muchacha si no es molestia. Que sí, que sí, que voy. Voy. Llegarán... Impa al secretario de celda. ¿Cuánto durará más? 15 minutos. 15 minutos más tenemos. Podremos llegar a la entrada del templo con un poco de suerte si me doy prisa. Pensaba que tardaríamos menos en llegar a la entrada del templo, pero ha habido varias cosas que hacer. Y perderme un rato también por ahí que no está de más nunca. Piedra, mierda, piedra. Vale, vale, vale. Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. No, no pasa nada. Voy. ¿No podré todavía llegar al templo? ¿Todavía quedan cosas que hacer? Vaya, pues pensaba que ya iríamos al templo. ¿Dónde está la piedra? ¿Está en la parte del final o en la del principio del pueblo? ¿Está ahí? Ah. Segunda casa. Ok, 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 ok. Segunda casa sería esta. Vamos a abrir las ventanas. Aquí es donde estaba antes, pero no recuerdo ninguna piedra. Ahí no puedo subir. Ah, esto lo estoy haciendo por hacer en el jardín. Voy a ver qué hay aquí arriba de todas formas, ya que he subido. Uh. Eso tiene que ser algo. O no. Dejadme golizmear ahora. Ahora que me habéis hecho volver a entrar voy a golizmear un rato. No, no veo nada de nada. ¿Y por aquí? Ajá. Este es el jardín que me está diciendo con una gallina ahí. Y la piedra. Vale, vamos a hacer lo de la piedra. ¿Saltaste una piedra en alguna parte del juego? No, seguro. Creo no, seguro. ¿Medio abajo, medio arriba, abajo? Hostia, hostia. ¿Qué? Mucho para mí. Medio abajo. Medio, arriba, abajo. Arriba, medio, arriba, medio. Hostia, no me acuerdo ya. A ver, dímelo una última vez. Vale, 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 vale. Ahí, ahí, ahí. Me lo estoy inventando sobre la puñetera marcha, eh. No, eh. No ha colado. A ver, ¿cómo lo he hecho? Vale, vale. Medio, arriba. Y abajo era antes. Ah, y empezaba arriba. Vale. Ups, mierda. Tengo que intentarlo otra vez. Pero ya sé cómo es. No, ahí, y ahí, y ahí. Repítemelo. Ahí, ahí. Medio. Arriba, abajo. Eso aparte lo he hecho bien. Ah, arriba es mucho antes. Vale. Guau, 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 guau. No, eh. Espérate, es que luego continúa con algo más. No, 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 no puedo. No puedo aullar. Ah, ¿qué pasa? Adiós. Medio, abajo. Esa parte la he pillado. Medio. Arriba. Abajo. Arriba. Ah, es que es mucho más rápido. Y luego no hay nada más, ¿verdad? Luego no hay nada más. Nada, tengo que seguirlo intentando, pero más o menos lo he pillado. Ahí, 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 ahí. No lo entiendo. No lo entiendo. Ese arriba no me lo ha pillado. De verdad. Ahí, 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 ahí. Venga, hombre, ahora lo he hecho más. Ahora lo he hecho. ¿Por qué no me pones que lo he hecho? Ups, ups, ups. Ni de coña. Joder. Me lo invento sobre la marcha porque esto hace lo que quiere. Bien, ahora sí. Lo he hecho más o menos como antes, pero esta vez sí ha valido y antes no. Joder. Estoy sudando. Cantar con el perro, lo odio. Y cada vez es más complicado. ¿Qué? Ah, que tengo que repetirlo. No, no te muevas, perro. Haz las cosas. Totalmente lo que he hecho. No se padecen nada a las líneas. Guau, 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 guau. Igualico. La canción luego no se parece en nada a la que está cantando el perro, a la que canta en la piedra. ¿De dónde están saliendo esas piedras? Están volando, pegadas al castillo. Sí, yo creo que podría haber hecho lo que me hubiera dado la gana y hubiera acertado al final en algún momento. Guau, 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 guau. Esta canción cuarta. No sé. Os legaré las técnicas secretas del arte de la espada. Acuérdate de venir a verme porque nunca te acuerdas, gilipollas. Vale. Bueno. ¿Podéis decirme a dónde tenemos que ir ahora? Que ya no me acuerdo. Ah, está en el castillo el perro. Vale, vale. No tiene pérdida. Vamos a volvernos humanos. Con Ilia. Tenéis razón. Esta era jodida de encontrar, o sea... Si no me llegas a decir dónde está, o sea, no la hubiera encontrado en mi puente la vida. No me iba a poner tampoco a explorar el pueblo así porque sí. ¿Me voy a anunciar un nuevo Zelda? No, pero ¿alguien duda que mañana anuncien un nuevo Zelda? O sea, es seguro que... Que le den por culo a la gallina. Paso de volver. Ah, he perdido mi oportunidad. La gallina se quedará con sus secretos escondidos. Coño. Que os recibimiento. Que os den por culo. Vámonos, Epona. Es más, que le den a Epona. Vámonos directamente. Pieza de corazón. Te doy una pieza de corazón a... No, ya la decimos a tarde. No me acordaré de todas formas el próximo día así que... Es una pieza de corazón. Me faltan todavía otras cuatro. No, no me has visto chiquillo. No, 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 no. Humano. Ya está. Tenemos un bicho también que darle a Marisopla. Para que nos dé rupias. Así que voy a darle 200... Voy a darle. Le doy todas las rupias al... A este. No, le voy a dar 200 solo por si acaso por quedarme con alguna. Al fin y al cabo todavía no puedo reparar el puente. Y siete más de propina. 189 faltan. Supuestamente hacían un remake de A Link to the... Oh, un remake de A Link to the Past estaría guay. Pero no sé yo. Aunque bueno, remakes al fin y al cabo de A Link to the Past ya han hecho. La versión de A Link to the Past era remake. Aunque tenía los mismos gráficos. No sé. ¿Ve a la tienda de los ricos al sudoeste de la plaza? Ni idea. Ilia. Tendré que ponerme el objeto, ¿verdad? Mira, qué bonito. Es un siluato. A ver, a ver. Yo te conozco. Sí, sí. Vas bien encaminado. Y... Es solo la hierba me trae recuerdos. Ya, no, no. Vídeo de drogadicción otra vez, no. Son recuerdos de hace tiempo, cuando éramos niños. Siempre has estado cerca de mí, velando por mí. Oh, no, está llorando. ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas ya? Link. Vale. Vamos bien. Anda. Hemos vuelto al pasado. Esto no es cuando éramos niños. Esto era hace... El primer capítulo. O sea... ¿Cuánto tiempo ha pasado, supuestamente, desde que empieza esto? ¿Dos semanas? De historia de los personajes. Esto no, erais niños. Pero bueno. Me pica la nariz, así que me voy a rastrar. ¿Eh? Si no están haciendo nada. ¿Qué hacen los chiquillos mirando? ¿Qué? Bueno, no recuerdo más de mierda. Y eso se ha quedado empanado. Ahí. Quiero darte una cosa antes de que prosigas tu viaje. Link, acéptalo, por favor. ¿Qué es? El 10 a 1 que es el colgante. Es el colgante. Has obtenido silbato de cerámica. Es un silbato que Ilya había hecho para ti. Nada más que con tocarlo ya has recordado. Bueno. No sé cómo va eso de perder la memoria, pero me lo creo. Con él podrás llamar a Epona, aunque no estés... Sabía que era como los de llamar a Epona. Aunque no puedas encontrar silbatos de hierba. Guay. Perfecto. Epona mola. Ya no tienes que preocuparte más por mí. No importa cuándo tarde estaré esperando. Vaya objeto de mierda. O sea... Perdona, pero... He tenido que ir a un montón de sitios para el puto silbato. Si a Epona no la llamo ya nunca, pues puedo transportarme. Link, ¿te acuerdas del báculo de los cielos? Que sí me acuerdo. Esa es la historia del enviado a los cielos. Me la contó una anciana... Sí, no me hagas volver a por la anciana, por favor. Según ella, en el poblado han custodiado... En el poblado han custodiado entre generaciones algo, en rojo. Que necesitará el enviado a los cielos. Y ella aguarda su llegada. También decía que solo podría darle el objeto al enviado de los cielos que fuera portador del báculo. El báculo ya lo tengo, pero está descargado. Hay que cambiar la pila. Pero eso nunca ha podido irse del poblado. Link, ¿no sabes quién podría ser ese enviado a los cielos? Que además tengo una especie de báculo. Tengo mis sospechas. ¿Te refieres a este? No puedo usarlo. ¿Dónde iros a la porra? ¿Con quién se quedará Link? ¿Con Zelda? ¿Con Ildia? ¿Con Malombro? ¿Se ha caído el live stream otra vez? Joder, macho. Menudo día llevamos hoy. ¿A mí no se me ha caído? Sí se me ha caído. Vale, no he dicho nada. Sí se me ha caído. ¿Qué hora es? Son ya casi media. Tendríamos que ir cortando ya. A ver. Hola, bienvenido de nuevo. O sea, ya debería haber vuelto el live stream. No sé qué pasa con mi conexión. Lo he comprobado todo antes de empezar y supuestamente iba bien. Pero claro, esto engaña. De verdad, yo no entiendo por qué se me desconecta de vez en cuando. Me cago en los diámonos. A ver. No sé cuánto tiempo hace que se ha caído. Pero hemos hablado con Ildia. Nos ha dado un silbato. Como estos, básicamente. Y ha dicho que tenemos que ir a ver al portador del báculo. Pensaba que el portador del báculo era yo. Pero a lo mejor no lo soy. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir a la anciana? Oh, odio a la anciana. Maldición. Vámonos. Hala. Volvamos con la anciana. Hablaré con la gallina ya que estoy. Qué cabrones. Me han hecho... Me ha de joder. Vuelve para acá. Para allá. Todo este live stream ha sido ir de un lado para otro como un imbécil. Vale. Vamos. Pues creo que vamos a hacer caso a Ildia y vamos a utilizar el silbato para llamar al caballo. Porque esto se está eternizando. Ven aquí, Epona. Ahí estamos. Buen perro. Pasando de todos los enemigos. Pasando de ellos. No, no, no. Baja, baja. Quiero bajar, quiero bajar y meto el turbo. A ver. No soy más pesado, macho. Deja ya las flechitas. Guay. Toma pose y todo. Hace mucho que nos lo hacíamos. Vámonos. Vamos a hablar con la abuela y ya donde nos diga de ir ya terminamos. Porque... Porque si ten... Tengo un montón de cosas que hacer ahora mismo. Así que... Tengo que poner a preparar el vídeo diciendo que mañana no va a haber... Hola. Mira los gaticos. Diciendo que mañana no va a haber juego del martes. Que se retrasa la semana que viene. ¿Por qué me persiguen los gatos? Y ponerme a renderizar esto, poner subir vídeos y cosas. Así que a ver. Abuela. Dígame a dónde tengo que ir y ya está. Hostia, es la loca de los gatos. Tiene un montón de gatos. Están jugando con una... Están jugando con una bola. ¿Estará bien la chica? No tengo nada que ofreceros, pero adelante estáis en vuestra casa. Tenía que hablar con ella, ¿verdad? No, no, no. Mierda, ya la he liado. Mierda. No puedo enseñar el silbato. ¿Qué, qué, qué es esto? Enseñar el báculo. Ah, el báculo. Entiendo. Ah. A Ilia no. A esta sí. Oh, ese cetro. Pues sí, es cierto que he hecho un viaje al pasadete. Es el legendario cetro del dominio, sí. ¿Sois entonces el viado a los cielos? No. No, solo soy Link. Según la historia que me han transmitido mis antepasados, hubo un tiempo en que la realeza aún se relacionaba con los Uka. El pueblo de los cielos. Y yo también, por algún motivo que desconozco y ojalá no me pudiera relacionar con ellos. Los Uka otorgaron a la familia real un cetro dotado de un poder misterioso llamado el cetro del dominio, sí. El cetro solo debía entregarse al enviado a los cielos. Cuando la familia real lo necesitara... Yo lo cogí y nadie me preguntó. Cuando la familia real necesitara comunicarse con los Uka, o sea que la he jodido. Por viajar al pasado. He creado una paradoja. Mis antepasados han guardado durante generaciones el libro que, por orden real, solo debía entregarse al enviado a los cielos. Este es el libro. Tomadlo a los pertenece. Está un poco hecho, pero bueno, está bien. El libro de los cielos. Está escrito en la antigua lengua de los Uka. Falta unas letras. En una palabra clave. O sea, lo de la cueva, ¿verdad? ¿Tengo que volver a la cueva? Así, Nalo, no quiero. Está escrito en la antigua lengua de los Uka. Me alegro de no haber me ido de aquí. Si no hubiera sido por aquella chica, sin duda nunca sobreconocido. Joder. Encontrármela sin duda debe de haber sido obra de las diosas. ¡Oh, Dios! ¡Fuera! Básicamente, a ver si la adivino. Tengo que volver a Kakariko. Hablar con el gafapasta ese. Y darle el libro, ¿no? Supongamos que sí. Tiene lo único que tiene sentido ahora mismo. Modo perro. Hablemos con los gatos que por algún motivo no tienen miedo al perro. Hola, gatos. Venga, juega con nosotros. Habla con la Cuco Capitana. O sea, hablar con... O sea, me da un corazón el Cuco. Pero solo si hago un minijuego. Lo siento, pero no tengo tiempo para minijuego. Tenemos que cortar ya. Así que no, 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 no. No voy a hablar con vosotros. Fuera. Son pequeñísimos. Bueno. ¿Qué por qué? No me he transportado directamente. No voy a hablar con la Cuco Capitana. No voy a hablar con el Cuco porque va a ser un minijuego. Y no tenemos tiempo de minijuegos. Así que... Otra vez a Kakariko. Si puede ser, mañana lo haremos para empezar. He dicho mañana, quiero decir el viernes, eh. No, no. Mañana no el Evestream. No me has visto, chiquillo. No me has visto. Ahora soy humano. Ahora sí me has visto. A ver. Vamos a hablar con el S.A.D.S. Pero madre mía, qué coñazo. Pensaba que podríamos haber hecho algo, pero... Pero por Dios. Ha sido esto, ir para adelante y para atrás, de pueblo en pueblo, hablando con la gente. Y yo perdiéndome un rato también. Pero a ver, vamos a equiparnos las cosas. Mira, un libro. Pero... ¿Qué te parece? Tú entiendes del lenguaje de los UCA, ¿no? ¿Esas son las letras antes? Sí. ¿Dónde has conseguido eso? Da igual, no quieres saberlo. No pensarás que puede ser la palabra que rompe el sello. No se me había ocurrido, pero sí, puede ser. No hay live stream hasta el viernes. Ya colgaré el vídeo diciéndolo todo mejor explicado, ya sabéis. Pero es que tengo que grabarlo todavía. Puntos suspensivos. Ha pasado mucho. Tal vez no funcione con esa estatua. Estatua. Ya me he aprendido el conjuro. Te devuelvo el libro. Voy a buscar otras estatuas parecidas para probar el conjuro. Te voy a marcar en el mapa donde estás. Tengo que buscar todas las estatuas. Recuerda, cada una de esas marcas están cerca de la estatua de un búho. Avión estatua de un búho en el puente. Oh, Dios. ¿Hay que hacer mucha más búsqueda todavía? A ver, abre el mapa link. Un poco más rápido. ¿Qué? ¿Eh? El cetro ha recuperado su magia. En cuanto se ha ido. Guay. En ese libro justo está el conjuro que despertaba la magia del cetro. Ah, pero solo se puede utilizar, básicamente. Solamente se puede utilizar cerca de las estatuas, ¿a que sí? ¿Por qué no echamos un vistazo? Sí, sí, sí. O sea, seguro que en cuanto me alejo de las estatuas pierde la magia, ¿no? Estoy casi seguro. Vamos a probar la... El bastón ha vuelto, señoras. Y no lo que le he puesto ahí, pero bueno. Aquí no hay nada. Solo funciona con las estatuas, sí, pero... Aquí no... Esta estatuas no se mueve, básicamente. O sea, pero la del puente sí. Vamos a mirar primero el mapa para ver dónde... Joder, siempre me equivoco de botones. El mapa no me muestra nada de nada. A ver que esto sea... Sí, esto deben ser las estatuas a las que se refiere. Los puntos rojos ahora son estatuas. Ok. Y seguramente haya más. Ahí hay dos. Ahí hay una. Vale, guay. Pues sí, sí, las estatuas de los búhos. El viernes... Entonces, el viernes... Empezaremos... Voy a guardar, que no he guardado todavía. Yo también. Si me hubiera jodido o algo, lo hubiéramos leado. Este viernes, entonces... Quedamos para el próximo live stream del Twilight Princess. Y empezaremos haciéndolo de las estatuas. ¿Vale? Estatuas y lo que venga después. El viernes seguramente estaremos más tiempo. Ah, ah, ah. Una cosa importante. Se me había olvidado decirlo. El viernes no será a las 7. Será a las 6. Porque así podemos alargar más el live stream. ¿Vale? Si vemos que estamos a medio de hacer una cosa... Si empezamos a las 6, podemos alargarlo un poquillo más. ¿Vale? Espero que estéis todos de acuerdo. Voy a preparar el vídeo que voy a colgar ahora después para decirlo de que mañana... Bueno, lo colgaré mañana, pero lo voy a grabar ahora. Para decir que no se podrá... Mañana hacer lo del juego del martes. Pero bueno. Subirá otra cosa en su lugar. Mientras tanto. Pues nada. Eso es todo. Nos vemos el próximo día. Y a ser posible estará un poco mejor... No se colgará tanto el live stream. Pero bueno. Pues nada. Nos vemos entonces. Hasta luego. A las 6, a las 3. A las 6, ¿eh? Venga. Adiós. 2, 2, 3. Las 2. Salud. 4, 3. 3, 2, 3. Y a también 6. 5, 6. 20, 3. To rescate. 4, 3, 2. 4, 5. antes. 5, 7, 2, 3...